La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, dio a conocer que el pasado 31 de enero autorizó la operación del Banco Kevhan a México. El banco, de origen coreano, tendrá como actividades preponderantes brindar servicios financieros a empresas que apoyen en comercio internacional, en particular el que se da entre México y la República de Corea. Kevhan a Bank, Limited, accionista principal de Banco Kevhan a México, es la institución bancaria más grande en el país asiático y cuenta con una red global que opera en 24 países en Asia, América y Europa. La CNBV subrayó que con el oficio de autorización para la institución asiática, suman 51 los bancos que operan en México. Finanzas sube riesgo de recesión. Alerta Citibanamex, finanzas venta de vehículos en México rompe mala racha, finanzas gigantes que se independizan de la CEF.